en esta nueva minicápsula abordaremos la pregunta que es un temporizador para responder a esta pregunta primero debemos identificar qué tipo de producto es el que necesitamos para nuestro proyecto en finder tenemos diversas soluciones para el control del tiempo entre las que puedes encontrar a los temporizadores en una gran variedad de gamas y a los interruptores horario que pertenecen a la serie 12 a pesar de que estos dos dispositivos te sirven para controlar el tiempo tienes que seleccionarlo correctamente dependiendo del tipo de aplicación que tengas otro tipo de dispositivos por los que a veces preguntan los usuarios finales son los contadores estos dispositivos no entran en esta categoría debido a que no trabajan propiamente con el tiempo sino más bien registran la cantidad de veces que se repite un evento por ejemplo cuántas botellas pasan por una banda transportadora en un periodo en esta serie de minicápsulas vamos a abordar únicamente a los temporizadores cuando hablamos de temporizadores tenemos que hablar por fuerza de las funciones temporizadas tú te estarás preguntando qué es una función temporizada y para responder a esta pregunta vamos a hacer una analogía con un dispositivo que tú tienes seguramente en casa para entender a los temporizadores y a las funciones temporizadas piensa en tu horno de microondas por ejemplo tú te quieres preparar una bolsa de palomitas de maíz entonces introduces la bolsa programas el tiempo por ejemplo tres o cuatro minutos dependiendo de la potencia de tu horno y una vez que tú das clic en el botón start empieza a correr este tiempo de tres cuatro minutos y al finalizar el horno se apaga en automático esto es gracias a una función temporizada que le indica que una vez transcurrido el tiempo programado se tiene que desconectar otra analogía de funciones temporizadas la podemos encontrar en los detectores de movimiento estos dispositivos encienden la luz en cuanto detectan la presencia de una persona y la mantienen así incluso cuando la persona salió de esa habitación sin embargo empieza a correr el tiempo programado por ejemplo unos 15 segundos después de que la persona salió de la habitación y si durante esos 15 segundos no vuelve a haber personas dentro de ese espacio las luces se apagan automáticamente esta función de apagado después de la salida de una persona también se logra gracias a las funciones temporizadas existen dos funciones básicas que manejamos todos los días en la industria la primera de ellas es el temporizado a la puesta en tensión también la puedes reconocer por su nombre en inglés on delay o en el caso de la nomenclatura de finder lo vas a encontrar con las letras ahí vamos a analizar la gráfica de la función on delay o temporizado a la puesta en tensión encontramos la letra u que nos está indicando la alimentación del dispositivo y también encontramos el símbolo de un contacto que nos está indicando precisamente el estado de su contacto si está abierto encontraremos la gráfica plana como en este caso y cuando el contacto se encuentre cerrado encontraremos un escalón como el que estoy indicando en este momento vamos a ver el comportamiento de la función ahí en este caso me está indicando que en cuanto yo pongo alimentación en el dispositivo es decir cuando se presenta este cambio del estado de apagado al estado de encendido va a comenzar a contar el tiempo que yo haya programado en mi dispositivo por ejemplo 5 segundos durante este tiempo el contacto abierto va a permanecer abierto una vez transcurrido el tiempo el estado del contacto cambia de abierto a cerrado y va a permanecer así hasta que yo quite la alimentación de mi dispositivo aquí yo ya ajusto un tiempo como lo mencionábamos de 5 segundos y la función es on delay en cuanto yo suba el interruptor general va a empezar a contar 5 segundos aquí veo que led está parpadeando después de ese tiempo enciende mi lámpara y así se va a quedar hasta que yo corte la alimentación del dispositivo la otra función básica es el temporizado al corte o también conocida como off delay vamos a analizar la gráfica para entender el comportamiento de esta función en este caso cuando yo paso del estado de apagado a encendido representado por este escalón el contacto cambia de forma inmediata y se va a mantener así incluso después de que yo quite la alimentación del dispositivo este escalón hacia abajo me está indicando la desconexión de la fuente de alimentación del temporizador sin embargo el contacto seguirá cerrado durante el tiempo programado por ejemplo 5 segundos 5 segundos después de que yo haya apagado al temporizador el contacto cambiará de estado regresando a su posición original estas dos son las funciones básicas que encontraremos en el día a día en aplicaciones industriales sin embargo debes saber que en finder ofrecemos más de 40 funciones temporizadas específicas para procesos en particular te dejo el enlace a la guía de selección de temporizadores en la descripción del vídeo aprovechando que está cerca dale like y suscríbete al canal si quieres la explicación y demostración de una función en particular deja un comentario para prepararla en las siguientes cápsulas síguenos en nuestras redes sociales facebook instagram twitter y linkedin también si tienes alguna duda o alguna pregunta puedes contactarnos enviando un correo electrónico a finder.mx arroba findernet.com marcando al número que aparece en pantalla o visitando nuestra página de internet www.relevadoresfinder.com